Apreta el tumbaíto Que va, que va mamá Apreta el tumbaíto Apreta el tumbaíto A la que tiene dieciocho Porque le mete duro al montuno Y lo baila pegadito, oye Apreta el tumbaíto Apreta el tumbaíto Pégate Anda Ahí está mamá La, 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 la Apreta el tumbaíto La, 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 la Apreta el tumbaíto La, 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 la Apreta el tumbaíto La copa de Nelson La pelada Vaya para la fumada caballero Vaya para la fumada caballero Lala Vaya para la fumada caballero Vaya para la fumada caballero A caballero, apriétale tumbaíto